Muy buenas tardes, hoy habla la abuela Ana, voy a hacer un arroz con pollo. Miren los ingredientes, yo aquí cociné alberja, zanahoria, habichuela. Yo lo puse a cocinar con un poquito de sal. Pollo, miren. Cerdo carnudo. Lo puse primero a hervir para que se ponga blandito. Traje también salchichas, las puse a hervir con cábanos, que los cábanos son muy ricos y le da también sabor acá al arroz con pollo. Salsa negra un poquito. Aquí le echo unos ingredientes que vienen cominos, vienen de todos los ingredientes. La salsa de tomate. Lo pongo a freír un poquito. Acá hice el arroz común y corriente, pero que quede, yo le eché ajo, pimentón, cebolla. Pero el arroz que quede, no le quede más acotó y no, como un blanco, más bien durito. Miren como quedó. Ahora yo voy echando el arroz. Acá ya hice el arroz con pollo. Lo hice con papitas fritas. El adornito acá de papitas fritas, miren como queda el delicioso arroz con pollo. Se despide la abuela Ana y que me siga en las redes sociales. Un saludo cordial para toda mi gente que me sigue. Chao.